Un tiempo ahora para los monólogos asturianos. Joaquín Lloris Calle, además de magnífico monologuista, es precisamente el alcalde de Santa Eulalia de Cabranes. Joaquín Lloris, buenas tardes. Buenas tardes. Usted estuvo mucho tiempo en Australia. En esa época, ¿usted tuvo oportunidad de demostrar, de fomentar un poco, a través de sus interpretaciones, el monólogo, los temas populares de Asturias? Bueno, sí, estuve en Australia 11 años como inmigrante. Y, bueno, aunque allí se habla inglés y no está nuestra lengua vernácula, sí, en los centros asturianos o en los grupos, en las reuniones que hacíamos los asturianos, en la Casa de España, y eso, pues sí, había ocasión y les gustaba mucho. Usted al llegar se le ocurrió presentarse a un concurso y quedó campeón. Sí, fue en el primer concurso de Radio Vío de Mercaplana, creo que en el 78. Parece que fue una sentida de hecho, sí. ¿Cómo está el tema de los monólogos? Es decir, ¿se siguen recitando los mismos los monólogos escritos hace muchos años, o por el contrario? Hay gente que ahora escribe cosas de Asturias con humor y que, bueno, que ustedes, los monologuistas, preparan a la hora de actuar. Bueno, desgraciadamente hay poco escritor de la letra del monólogo. Después de aquellos libritos de Anxelo, Anxelo desgraciadamente desapareció, está León del Estal, que hace algo, pero escasea mucho la letra. Entonces, claro, nosotros los monóloguistas, que monóloguistas sí hay en Asturias, hay unos cuantos y todos muy buenos. Nosotros los monóloguistas tenemos que reformar, hacer a nuestra forma, pero claro, uno es ser intérprete y otro es ser autor. Y es muy difícil ser las dos cosas, claro. Joaquín Lloris, en Cabranes hay folclore y además lo estamos demostrando hoy, aunque todos los intérpretes no son de allí, algunos sí lo son. ¿Cuáles son, bajo su punto de vista, las actividades que más destacan en el folclore en Cabranes? Bueno, sí, allí se fundó un grupo folclórico hace unos años, lo cual tiene bastante buen éxito. Viajó por el extranjero en varias ocasiones, estudió en Bélgica dos o tres veces, por los centros asturianos de España también varias veces, y está muy bien el grupo. Yo, como alcalde del municipio, estoy muy contento con el grupo. Pues vámonos ya directamente hasta Cabranes. Y aquí está la actuación de Joaquín Lloris Calle. Voy a contaros la historia de Severón el Fiesgato y Perico el Talandoria. Ello el caso fue a miguinos que aquel lunes de Mercau baixaron los dos xuntinos a infiesto con el cuidado de echar un huello al ganado y emburrear unos vasinos. El Severón que trataba de hacer un buen San Martín pronto en tratos entraba con un paisano casín que allí en el mercado estaba pastoreando un gochín. Bueno, he dicho vos gochín y que debe más que el de un miñiqui. Oye, pues sabréis que el gocho aquel que trataba el Severón, oye, mi alma, aquello más que un gochín, aquello era un gochón, oye. Y digo, pero el tamaño. Así que qué tiende extraño que costara un dineral el grandísimo animal. Arrecatearon a fondo el casín y Severón hasta que por fin llegaron a un precio de esos mondu llorondu de esos que arrebañen toles perres del bolso hasta que llegues al fondo. Y después que la robla echaron, camín de casa tornaron. Y así Severón decía, Hoy, por comprar estigocho, gasté toles perres que traía y el bolso quedó memocho. ¡Ay, hombre! arremetió el tolandoria. Pues piensa ahora, fiesgato, que al pasar por el fielato no tienes escapatoria. Recontrao, oye, tienes razón. Y por este animalazo van a soltarme un sablazo como de que hasta así son. Y como la cosa era de lo más negro que hay, estuvieron dai que dai. Y dai que dai a la cuestión hasta que por fin dieron con el enquí de la solución. Cogieron el gochu, mangaron una boina, chaqueta, camisa, corbata, calzones, y así en estas condiciones estaba el gochu más chuleta que un mozu con pretensiones. Cogieronlo del brazo en tos al animal tirulato y entre medias de los dos pásenlo por el fielato. Salieron dos fielateros y no vieron cosa extraña. Los que pasaban en Melgueros podían ser tres compañeros en buen amor y compañía. Mas fue un fielatero al otro el que y dicho oye, Efren, fijaste en el del medio en la cara de gochu que tiene. Aparte de las grandes figuras, los consagrados ya hay muchos intérpretes jóvenes, gente que está empezando y que también aparecen cada miércoles en nuestro programa. Este es precisamente el tiempo para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 va por los males con un letrero interés y pa' agua de las pasturias Amén. Antes, Joaquín Lloriscai, alcalde de Santa Olaria de Cabranes, nos hablaba precisamente del grupo folclórico, un grupo folclórico muy importante. Ellos en su repertorio tienen muchos bailes del occidente asturiano, con un acompañamiento especial, con gaitas, tambores, bombos. Esta es la segunda actuación en nuestro programa del grupo folclórico de Cabranes. Cabranes 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 ¡Gracias! ¡Gracias!